¡Está marchando! 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 La viento muy bonito y la viento más allá Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Cómprame mi mara y sabrás lo que te gusta No hay nada muy bonito para desahoyar Cómprame mi mara y sabrás lo que te gusta No hay nada muy bonito para desahoyar Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más ¡Epa! Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más 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 ¡Gracias!